Muy buenas tardes, bienvenidos. Bueno, hay voces que se escuchan permanentemente sobre los alumnos en las aulas, incluso docentes que entienden que es lo mejor con protocolos y cuidados de COVID. Bueno, hay otros que dicen que no, que prefieren que los nenes sigan bajo cuidado estricto ante el COVID y que lo hagan de manera virtual. En 9 de julio se han organizado los padres, se llama Padres Organizados 9 de julio, y mañana van a hacer un abrazo simbólico a la escuela número 1, Bernardino Rivadavia, en pleno centro de la ciudad, que es el establecimiento más, del mayor símbolo, y a raíz de ello vamos a hablar con una mamá integrante precisamente de Padres Organizados. Iris Barba, bienvenida, un gusto. Bueno, contanos cómo nace este grupo. Hola, buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Al contrario. El grupo de Padres Organizados surge alrededor del mes de noviembre del año pasado, un grupo de padres preocupadas por la no presencialidad, comienzan a reunirse de manera virtual y solicitando la vuelta a clases, viendo todo esto como un factor negativo, el hecho de que los niños no estén en las aulas. Y si bien, en ese momento, en noviembre, exigiendo un dispositivo, un protocolo para poder hacerlo, que recién lo pudimos lograr, lo pudo lograr el gobierno en el inicio de este año. Así es como surge el grupo de padres organizados, el 9 de julio. También hay una réplica a nivel provincial y otra a nivel nacional. Estamos continuamente en contacto vía redes sociales y vía WhatsApp, con tanto los padres organizados provincial como nacional. Todos siguiendo la misma línea, en el reclamo de la vuelta a la presencialidad. Y me imagino que todo eso también evaluarán, en el marco del cuidado de los mismos hijos, de sus propios hijos, el tema de la pandemia, los riesgos y demás. Sí, sí, sí. Si bien estamos de acuerdo, entendemos la situación epidemiológica que está atravesando el mundo, también es necesario hacer visible el hecho de que, tanto sea el Comité de Crisis como estudios de la UNESCO y la Organización Mundial de la Salud, han concordado en que las escuelas no son un foco de contagio. Hablando a nivel local, dicho por el Comité de Crisis de Conferencia de Prensa, si bien hubo alrededor de entre 15 y 17 burbujas aisladas en distintas semanas, no hubo ningún contagio producto de la presencialidad, es decir, dentro de la institución educativa, sino más bien que eran externas, eran en las actividades externas a lo que era la escuela. Por ende, entendemos que la escuela no es foco de contagio. Y viendo la realidad que atravesa el 9 de julio, somos una ciudad que no utiliza el transporte público. Por ende, no estaríamos dentro de los puntos que marca la provincia como aglomeración de gente en el transporte público, porque no usamos transporte público. Bueno, ayer el mismo Intendente decía, y como reflexión al gobierno bonaerense, que las realidades del AMBA son distintas a las realidades de los distritos en la provincia de Buenos Aires. Y este es un caso muy concreto al que vos estás haciendo referencia, ¿no? Claro, claro. Y tomando eso como uno de los ejes, también saliendo de la realidad de cada hogar y siendo solidarios con el resto, en un país en el que el 70% de los niños son pobres y no tienen el acceso fluido a la información, a la tecnología, seguir con esta modalidad vulnera ampliamente el derecho constitucional a la educación de esos menores. También teniendo en cuenta la vulneración de otros derechos, porque en Argentina, país hermoso en el que vivimos, la escuela no solo es objeto de obtención de conocimiento, sino que también abarca otras cuestiones. Muchas veces, por asistir al colegio, se cubren otras cuestiones que son faltas en el hogar, ¿sí? Como también otro tipo de actitudes como, ya sea, violencia de género, abusos y demás. Si bien no es idea del grupo de padres organizados menosjabar en estos asuntos, sí es una realidad que la escuela cubre y ayuda a proteger a los niños vulnerables en estos hechos. Bueno, mira, te cuento, Inés, en uno de los diálogos de Cadena 9 con docentes a lo largo de la pandemia y en el transcurso de este año, una docente, que además es dirigente gremial, nos reflexionaba sobre lo siguiente, es mucho más enriquecedor el tiempo del alumno en la aula, aunque venga cortada o segmentada, que lo que aprende a través del Zoom, como paradigmático y como reflexión de lo que significa el alumno en las clases. Se entiende lo que vos estás mencionando, desde lo afectivo, desde el contacto, desde la alegría de los compañeros, desde la atención en el grupo y a la docente, con los mecanismos pedagógicos que tenga para mantener la atención, el desplazamiento en el aula, el pizarrón, que seguramente en el Zoom eso no lo puede hacer, que es parte precisamente de una dinámica escolar, el trasladarse entre las aulas, observar el cuaderno, tener un gesto de estímulo a cada alumno, una observación en el cuaderno, prestar atención a esta letra o esta palabra, o al dibujo o lo que fuere, ¿no? Sí, sí, si bien ha cambiado, se va allornando a los nuevos modos de educar, esta situación de la no presencialidad quita el sentido del contacto para con el otro y para con la señorita. Somos seres sociables, necesitamos de ese contacto continuo. Bien, Iris, bueno, mañana el abrazo simbólico, ¿cómo se va a realizar? Porque la convocatoria y ustedes insisten en tapanariz, bocamentón o barbijo y el distanciamiento. Sí, mañana miércoles 16 vamos a estar en la Escuela Bernardino Rivadavia, Escuela 1, frente a Luis Juan Armiento, realizando el abrazo simbólico, invitamos a toda la población con carteles de que digan que quiero volver a clases o sí a la presencialidad, manteniendo la distancia social porque es objetivo también no perjudicar el sistema de salud y barbijo bien colocado, tapando nariz, boca y mentón, por favor. Bien, en tu caso, tus chiquitos, ¿cuál es la experiencia desde la pandemia hasta ahora como mamá, los días que han ido a las aulas, los días que tienen que quedarse en casa? Mi experiencia como madre respecto del año 2020, que fue totalmente virtual, observaba el estrés continuo al que mi hija se tenía que ver afectada por las clases, valoro y quiero hacer mención especial a las docentes que ponen tanto esfuerzo en tratar de llegar a los alumnos, pero se vuelve un poco más difícil. Tal es así, en una experiencia, mi niña levanta la mano para contestar alguna pregunta, si la señorita no alcanza a verla, ella se frustra mucho, se pone mal y todo eso no hace bien a su educación. Este año, cuando empezaron las clases, empezó muy contenta, animada, muy feliz y cuando le tenemos que dar la noticia de que era volver a quedarnos en casa, no le hagan dos demasiado. Ella quiere volver a la escuela, ella quiere estar con sus amigos, ella quiere estar con sus señoritas y gracias a Dios tiene el acceso a la tecnología, a los sistemas dispositivos y demás, pero ella, su deseo es volver a la escuela. Entonces, mi madre tomó la posta, me uno al grupo de padres organizados y desde mi lugar, hago lo posible para poder revertir esta situación. Bien, Iris, bueno, muchísimas gracias por este gesto y quedó hecha la invitación para mañana al mediodía, frente a la escuela 1, pleno centro de la ciudad de Nueva de Julio, aquellos que nos están viendo desde otras geografías, al mediodía. a las dos entonces, la convocatoria a todos los papás que quieran adherir a esta gesta de presencialidad de alumnos a las aulas. Así que, lo mejor y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos. Muy amable. Gracias.